Al menos tres unidades quemadas y 16 lesionados dejó como saldo una trifulca entre trabajadores del Sindicato Petrolero de la Sección 26 la madrugada de este martes, horas previas a la elección del sucesor del actual dirigente, Carlos Jiménez Hernández, lo que provocó que varias calles aledañas al edificio fueran cerradas y acordonadas por el Ejército Mexicano y la Policía Estatal. Los grupos en pugna por la dirigencia sindical de la Sección 26 chocaron alrededor de las dos de la madrugada, entre simpatizantes de la actual aspirante a la Secretaría General Rubén Pancardo Ramírez y Carlos Jiménez Hernández, quienes desde este lunes mantenían en el interior del edificio un numeroso grupo de trabajadores resguardando las instalaciones, horas previas a la elección programada para este martes a las cinco de la tarde. El saldo violento de la lucha por el poder del Sindicato Petrolero en la Sección 26 fue dos combis quemadas, una sobre la avenida Lázaro Cárdenas, otra más en la calle Common Fort y una camioneta con redil a ganadera sobre la calle Jacinto López, esquina con Sánchez Magallanes. En los alrededores del edificio de la Sección 26, ubicado en la calle Jacinto López y avenida Lázaro Cárdenas, a escasas dos cuadras del mercado público 27 de febrero, quedaron esparcidas piedras, palos, bombas, molotov y cohetes, lo mismo que la infraestructura pública dañada por los hechos violentos registrados. Manuel Moreno Mendoza, delegado del trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, fue electo la tarde de este martes como nuevo dirigente sindical de la Sección 26, en sustitución de Carlos Jiménez Hernández, venciendo al candidato de la planilla azul Rubén Pancardo Ramírez. Ante un fuerte despliegue militar y policiaco que acordonaron el edificio del Sindicato Petrolero de la Sección 26 para evitar otro enfrentamiento entre simpatizantes de dirigentes saliente Carlos Jiménez Hernández y Rubén Pancardo, desde las 3 de la tarde comenzaron a ingresar los sindicalizados que laboran en las chapas Veracruz y Cárdenas, prevaleciendo un clima tenso. Fue a las 4.45 de la tarde cuando en el interior del edificio de la Sección 26 se dejó escuchar el jubilo de integrantes de la planilla roja, quienes al ser mayoría en la asamblea nombraron a Manuel Moreno Mendoza como nuevo dirigente de la Sección 26. Tras ser derrotado en la elección, el candidato de la planilla azul Rubén Pancardo Ramírez dijo sentirse decepcionado por la antidemocracia que prevaleció y anunció que no va a impugnar la elección. Acompañado de un grupo de sus simpatizantes que en todo momento gritaban dignidad, Pancardo Ramírez al ser entrevistado al salir de la asamblea electiva de la Sección 26 se concretó a señalar que no impugnaría la elección, pues se había elegido a Manuel Moreno Mendoza con el voto de los trabajadores transitorios. Con información de Agencia CID para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.